No pensé mi amor, que esto me doliera tanto, si al mirarte a ti Siento derrumbar mis sueños, si al mirarte a ti, siento derrumbar mi vida Pero te digo, yo me quedo con tus besos, las caricias que me dabas La ilusión de aquel momento, y el olor tuyo en mi cuerpo Con tu perfume en mi almohada, y un dolor grande en el corazón También me quedo con esos momentos bellos, dentro de mis pensamientos La locura de tu cuerpo, cuando me decías te quiero Y esa entrega tan inmensa, que al final me ha causado dolor Me lastimaste, hasta el cansancio te puedo decir Me lastimaste, jamás te voy a perdonar mujer Quiero decirte, ojalá que nunca vayas a sufrir A Dios le pido, siempre, siempre te vaya muy bien Si solo tu amor me causó dolor, es mi realidad Yo que puedo hacerlo, puedo entender, la vida es así Si quererte yo siempre te sobro, digo la verdad Con gran devoción siempre te diré que seas muy feliz Y hoy me quedan los consejos de mi madre Hijo mío de estas dos sales, porque tú eres bueno Dios te tiene deparado algo muy grande Mi amor de madre lo sabe, sigue mis consejos Y hoy me quedan los consejos, aquí están mis sentimientos José Luis González, Hidalgo Coronado, mi hermanito Óyelo, es feliz Para cada Murcia, Villazón, y el viejo Fede, mis sobrinos Fue mi error tal vez, mi más grande desencanto Al pensar que yo, yo solito era tu dueño Y me equivoqué, cuando ya no había salida Yo te regalo la fialdad de tu recuerdo Las llamadas clandestinas, cuando le decías te quiero El silencio del desprecio, el hablar sin decir nada El saber que nunca hubo pasión Puedes quedarte con la casa, con el perro Con el mordisco en tu cuello Que no cubrió tu pañuelo, con aquel falso te quiero Y esos celos de mentiras, que acabaron mi fascinación Tú me enterraste, y de esa tumba me tocó salir Y yo que ganaba, y de repente me tocó perder Si ayer lloraba, a mí más tarde me toca reír Dame el suspiro, que me robaste y que te vaya bien Llévate el rubi y el mercedes, ven eso es material Déjame tu luz en una canción que sea para mí Yo jubiar amor, tú siempre al dolor, esa es la verdad Con un doble C yo pensé que a dar y también perdí Y hoy me quedan los consejos de mi madre Digo mío de esta tú sales, porque tú eres bueno Dios te tiene deparado algo muy grande Mi amor de madre lo sabe, sigue mis consejos Por loco muy grande Amigos de la América También me dedan los consejos de nuestro Little Nocturno Toma que decidí, me ech교res, que yo tengo el nick de adalto